Ay Dios mío, pero qué mortificación, ¿quién es? Soy yo la muerte que vengo a buscarte Ay Roberto querido, corre que me llevan Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Oiga, le digo que soy La muerte soy Oiga señora, yo soy Yo soy la muerte La muerte, la muerte, ahí viene la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Y yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena En mi vida una jodela Que pena de vivir en que no Saber que estoy solo en el mundo Y yo La muerte soy Oiga que soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte Si Martín trae un cariño Que yo quiera ciegamente Puede vivir sin temor Vivirá eternamente Y te digo Yo soy la muerte Yo soy la muerte Señora yo soy La muerte Yo soy la muerte Huye que te coge 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 la muerte Arranca Martín que te coge la muerte Huye que te coge la muerte No le consigue novia Vicente Huye que te coge la muerte Y mírale los dientes Mángale los dientes Huye que te coge la muerte Te están buscando Te están buscando si Huye que te coge la muerte Huye que te coge la muerte Huye que te coge la muerte Cuando tú vienes para esperar así de repente Huye que te coge la muerte Vete volando Que se te coge la muerte Huye que te coge la muerte Te ha llegado la onda Huye que te coge la muerte Se oye una voz que dice Huye que te coge la muerte Se te acabó tu tiempo Huye que te coge la muerte Arranca Viene, viene, viene Doblando por la esquina caliente No se salva nadie Ni tú digas que la mente La muerte La muerte Ahí viene la muerte Arrepentido así Quiero verte Huye que te coge la muerte Que con la noche por las patas Te va a agarrar Huye que te coge la muerte Y después que te agarre No te va a soltar Huye que te coge la muerte Y mírame a los cien Medina los cien Huye que te coge la muerte Te rendito y ha llegado loco Huye que te coge la muerte 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 Huye que te coge la muerte